¡Ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Cumpleaños! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Te deseamos a ti, a ti, a ti! ¡Cumpleaños, marita! ¡Que nos cumpla feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¿Se apagó la vela? ¡Feliz, feliz, feliz! ¿Quién es su aire? El tatán. ¿Quién es el tatán? ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz, feliz, feliz! ¿Qué van a cantar de nuevo? ¿Por qué estás cantando de nuevo? ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¿Qué dice la vela? ¡Alto del año! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Te deseamos a ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Cumpleaños, Lalita! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! 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 ¿Cómo le decía cita de cumpleaños? ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! Sí. Sí, Ailén. ¿Un tachito? ya muérdela ya muérdela ya muérdela bravo bravo